Amigo, ¿tengo sangre? Se la compré a un chabón de la deep web, boludo Y nada, boludo, ¿qué opinan? Es un toque, hay un toque de sangre ahí Así que nada, sepan que las donaciones que hacen Es para comprar sangre Bueno, me voy a maquillar, boludo Esto suena muy tiktoker, ¿no? Un directo maquillándote, ¿eh? ¿No es re tiktoker? Tipo que prende stream y se empieza a maquillar No, Dios, qué raro que me veo Te lo podés poner en espejo Pero no estoy acostumbrado a streamer así, boludo Innecesario, ¿no? Pintarme No, la peor Parece que me sale el ojo Malísimo, ¿no? Pero no me queda, boludo No me queda Bueno, no me queda Parece que un pelotudo Parece que me sale el ojo, no Malísimo, ¿no? Bueno, ya fue ¿Dónde me puedo poner sangre? No, quedo muy boludo si lo pongo ahí No, malísimo, malísimo No, la cagué un montón Estaba bien, boludo Está bien ahí Está bastante bien, boludo Arra Me lo he llevado Arra No hay que ir La boca, ¿no? Me puedo poner Ahí Va, regular un poco Oh, pasa Me estoy pintando los pelos Que un pelotudo Un saludo, pa Anda, ¿qué te pasó? Nada, ahora me pelé en el boliche Bien Malísimo A ver ahí Está bien ahí, ¿no? Por la nariz La nariz, mal La nariz Me tiene que salir sangre por la nariz Un remoco Un remoco que tenía Oh, amigo, ha sido un capo, boludo Me quiso re bien Boludo No puede ser Por las dos agujeros es mucho Hay cualquiera, ¿no? Por las dos agujeros Es un montón, ¿no? De sangre, sin un poco Ya fue Ah, mira, no Ha sido un capo De la Ahora es pesado Me parezco recadado Amigo Amigo Amigo, le voy a contar Anécdota Recién Estaba viniendo Para mi casa Me cruzo un pelotudo Que me tira el auto así Me choca el auto Y claro No estaba manejando mi auto Yo era el auto Que me prestó mi amigo Entonces salí corriendo Y prendí acá Estoy haciendo stream Y estoy contando Lo que está pasando, boludo Sí, así es Así es, boludo Me cagué cortando Con el vidrio del auto La concha de la lora, boludo Y el pelotudo de mierda Que me choca el oseo Tampoco donde está Porque me fui corriendo, boludo ¡Hace la luz, cabana! Eh, por no poner la luz de giro Amigo, ¿sabes lo que me pasó? Consumí un combo de McDonald's Cuando le digo que un combo de McDonald's Le dice que ahora Entre una bolsa de cocaína No me estoy mintiendo Arra Un montón Un video tipo normal Hola, soy Ivana Y este es mi primer combo del McDonald's Hola, soy Ivana Y este es mi combo de McDonald's Número 30 Arra Lo he hecho, mierda ¿Qué le había pasado, boludo? Van a pa... Amigo, llevo 48 a la en stream, boludo No puedo más Estaba re muerto, boludo Amigo, no hay más, boludo El problema es que si no llego a las 53 horas, boludo Van a irme a dormir, boludo Tengo que ir a dormir Amigo, no voy a llegar a las 53 horas No llego Por favor, dejen de ganar, boludo No hay más con el estensible, boludo Basta Basta, amigo Tengo que ir a dormir Tengo que ir a dormir, boludo Van a dar los tres días a Lola Qué buena pregunta, eh No sé O sea, tengo una entrada para los tres días Pero no sé si voy a ir a los tres días Lo que pasa que no quiero ir a los tres días O sea, no tengo necesidad ir a los tres días En sentido de que Yo de entrada de los tres días la compré O sea, compré muy bien el precio de los tres días Porque pague por los tres días Lo mismo que salía un día A mí me interesa que no va a ser viernes en realidad Pero la entrada de los tres días Valía mala pena Y pedir otro día de más Tipo, voy el sábado también Entonces La batistafa, sí La batistafa Arre ¿No viene lana del rey? Me la peé lana del rey Arre No, igual lana del rey tiene altos temas Pero Boludo Una gana de cortarte la vena con lana del rey Boludo Las canciones de lana del rey son recortavenas, boludo O sea, están buenos Canta bien la mina Pero son recortavenas, boludo Luego lana del rey Tipo, no me imagino ¿Quiénes van a verlo? Los emos Arre Che, pero esta chavana vive triste ¿O qué onda? Arre Este es el salto icono de Twitter, ¿no? Arre Tiene una re pinta icono de Twitter esta foto Arre Pero esto es las canciones tristes, boludo Para mí Una por una gana Arre No, entiendo Le mando un saludo a la gana de lana del rey Arre Ah, malo serio Canto lana del rey Ok, todavía no está tan mala la canción Arre Arre Ah, la mera Tengo visto y todo Ahí es lo mejor Y la voz de Tachona es clave Canta re bien Qué hija de puta, boludo No, esta tiene un cover Que la estoy escuchando Me tiene que aparecer primero, por favor ¿No me parece? Este es un temazo Este tema lo conocí por ella Me parece un temazo Le mando un saludo a los Arctic Monkeys Pero no Lo canta muy bien la hija de puta Este tema se los recomiendo ¿Por qué siempre termino hablando de música de Melly Cyrus? No sé, boludo Lo escuchen en este tema Es un temazo Igual empezó mal No me gustó El inicio no me gustó Como empezó Siento como que estuvo descoordinada Pero ahora está piola ¿Es un temazo? El listrillo es clave A mí es un temazo Se los recomiendo Es un temazo Yo lo escuché y dije No, qué buen tema Y después de los Arctic Monkeys Lo tengo en mi playlist de Spotify Mandamos un gran saludo a los Arctic Monkeys Che, el de los Arctic Monkeys Parece un chón Parece McFly, boludo La verdad me da una pinta de McFly Me hace ahora a Drake De Drake y Josh Estás el estiloso Me parece Drake de Drake y Josh Es mi tema favorito actualmente este Ah, 505 Yo me ponía en 505 en el chat Y no entendía que me estaban poniendo Y dije, ah, es un meme Como el del Chavo No es un meme No entiendo que me estaban Es una canción A ver este Una mierda No, malísimo A ver conocí de este Es de TikTok Con razón Eh, amigo Los tiktokers fuera de Huayense, boludo Estoy harto de los tiktokers Sabes, estoy harto, boludo Me parecen todos pelotubos, boludo Todos somos pelotudos Los odio Me caen todos mal, boludo Me caen todos mal Todos mal Me caen, por favor Y les pido por favor a los tiktokers Que no vengan a Twitch Lo único que les pido, boludo Son todos unos boludos Me caen todos mal, boludo Por favor, les pido Les pido por favor No vengan a Twitch No rompan las bolas Son todos unos boludos Los odio Me caen mal Me caen con el culo Pero claro, boludo Pero no Ustedes son re tiktokers Este tema lo conocen por tiktok Nunca vi un tiktok de este tema Y porque no soy verdadero tiktoker No soy verdadero tiktoker como yo Como se llama este 505 tiktok Arctic Monkeys Estoy seguro que tiene que haber uno Bueno, no hay tiktok Puse tiktok y no me apareció ninguno Que es como un boludo ¿Qué? ¿Por qué tiene el 505? Ah, es como el El episodio 505 Ok, no, no es de tiktok Que es como un boludo Ah, que es como un boludo Ya está, ya está Que es como un boludo Que he retratado Ya está Amigo No hay nada peor Que cubrir la derrota No es que está derrotado Ya está Lo admitís y seguís para adelante Aprende los errores Ya está Ah, pero Esperá Después Pero sí leí un comentario Antes de ver este tema Que me dorió mucho Y voy a salir a responder Que decía Una cosa así como Lo otro día dijiste que Take me to church Ahora no sé cuál es el tema Es tiktok y me quedé así Y pudo signo de pregunta El hijo de puta No decía el nombre Porque no No le voy a mandar al frente No le voy a No le voy a dar repercusión Encima que no es suscriptor Ni nada Le quiero mostrar que Take me to church Se sabrá que se decía Tiktok Take me to church Tiktok Amigo Esta es la canción Más tiktoker Del mundo Ahora hay un fail Y empieza Take me to church No, pero tiene que haber un fail Ay, no, no, no Pero no puede ser tan 0Q Estos chabones, boludo Va, era re grande el chabón Había crecido un montón No, te voy a hacer por otro lado Ahora La tengo que hacer esa Algún día voy a hacer un stream En un boliche Voy a hacer esa Hola amigos Streaming en un boliche Hoy voy a hacerme Que me chapo minas Arre Hola, me querés dar un beso Arre Que era Estaba dando un termo Estaba re Pero estaba respirando el chabón Hola, me querés dar un beso Si Arre Take me to church Calquila Pero tiene que sonar esta canción No sé qué te haces